¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? Muy buenos días, yo soy Protulia Zeta Jones y esto es Aliados Mexicas en el día 8, Zopilote, Chicuey, Cozcacuautli, el día 8 de la trecena, agua, el día 8, el día que viene, el animal aliado de la trecena anterior a recordarnos el trabajo que se hizo en esa trecena y apoyar el trabajo de la nueva trecena, en este caso el trabajo del agua, el agua que limpia y que tiene que ver con las emociones, qué emociones están surgiendo en estas fechas y qué emociones están surgiendo durante esta trecena. Las dejamos fluir o no, el Zopilote es el transformador por excelencia y entonces en una trecena agua nos viene a ayudar con sus características. ¿Cómo? Pues ayudando con su poder transformador y aprovechando las características del agua que es lavar, limpiar, remover y dar vida, siempre y cuando esté en movimiento. Pues el Zopilote ahí está, de nuevo, observante y tratando de ayudar de manera que el ser humano o la criatura que tiene enfrente comprenda que llegó un final. ¿Cuál final? Pues el final de la transformación por lo menos ya se convirtió en algo, en este caso probablemente en su almuerzo y es hora de aceptar que es la nueva etapa y que tiene que soltar el agua con sus flujos. También nos ayuda a soltar, soltar la mugre, soltar la tensión, soltar, pues, de nuevo el estancamiento, ¿verdad? Y a soltar otras cuestiones porque el agua es muy liberadora de, pues, lo relaja a uno mucho, ¿verdad? Anda uno bien cansado, se da un baño y listo. Entonces, en un día 8 de la trecena agua, ¿qué sucede? Pues es un día muy importante para transformar las emociones en algo nuevo, en algo que quizá ya esté listo, solamente es cuestión de hacerse consciente de que allí está. Bueno, pues, muchas gracias, espero que les haya gustado esta pequeña reflexión y diviértense mucho y pásenla bien y quédense con sus emociones quietas porque también eso es importante, dejar que las emociones se asienten para que la superficie reflejante sea muy clara y podamos realmente ver qué es lo que estamos sintiendo por nosotros, por la vida y por los que amamos. Que les vaya muy bien y hasta la próxima.